El ritmo pesado y fuerte Baila, baila, por abajo y por arriba Muévete, muévete, muévete con ganas de Muévete, muévete, muévete con ganas de Baila, baila, por abajo y por arriba Muévete, muévete, muévete con ganas de Cuéltate, muévete, muévete con ganas de Adelante, que levante, por un baile refrescante No lo aguante sentaditos, de pie, de pie, amiguitos Empezamos con las manos, mis hermanos, por arriba, por arriba Y después que se mueven los pies por abajo, por abajo Por arriba, por abajo, por arriba Por abajo, y mueve tu cola como un gato De Nueva York a Puerto Rico Baila, baila, por abajo y por arriba Muévete, muévete, muévete con ganas de que Muévete, muévete, muévete con ganas de que Baila, baila, por abajo y por arriba Muévete, muévete, muévete con ganas de que Muévete, muévete, muévete con ganas de que Este ritmo que te trapa, este ritmo te trapa con el pa pa Este reggaetón te llama la atención con el bombón Por favor, señor, toca el tambor con sabor Dale como un temblor, dale duro A ritmo pesado y elegante Como, 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 como elefante Elegante como un elefante Elegante como un elefante Elegante como un elefante Elegante como un elefante Un elefante con guantes Baila, baila, por abajo y por arriba Muévete, muévete, muévete con ganas de que Muévete, muévete, muévete con ganas de que Muévete, muévete, muévete con ganas de que Baila, baila, por abajo y por arriba